¡Viva, viva, viva, viva! Si sigues y yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing Un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente Te acaba en un pispás No tiene moral y es difícil de saciar Te gusta y todo lo das Un diablo que es muy cuco siempre sale con el truco del futuro colorado colorín Y si acaso te desusará sus mil placeres para ver cómo te puede conseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing Sí, un beso chiquitín con un swing Te agarra... Este sí que es el del otro día Así se lo va No, eso me jode Hay un da el campan Y las cortezas y luego ponérselo En el chico dicho Para que tus pais no te muere el aliento al col Pero mira, cóprame algo, por favor Me gusta todo Amparo Es que el problema es que me lo veía atrás ¡Inmaculada las cortezas! Me decía que sí, que es el que se agarra ¡Inmaculada las cortezas! ¡Inmaculada las cortezas! ¡Inmaculada las cortezas! ¡Inmaculada las cortezas! ¡Ya! No tiene moral y es difícil desafiar, te gusta y todo lo das. Te agarra y solamente se agarra en un pispán. No tiene moral y es difícil desafiar, te gusta y todo lo das. Vete a casa de él, vete a casa de él, vete a casa de él. ¿Qué? Mañana hacemos el capítulo y va mientras esté cenando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!